Música Bueno, aquí ya creo que estamos todos menos alguno que no está nunca no miro a nadie porque no puedo mirar pero ya estamos todos los que estamos en la tertulia en alguna ocasión y alguno más que está en el programa en la Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero que muchos de vosotros escucháis y os damos las gracias por hacerlo por seguirnos semana tras semana sobre todo muchos de vosotros en la tertulia cuando comentamos algunos de los temas de misterio cuando intentamos transmitir aquello que nuestros contantulios saben conocen y quieren transmitir a la gente no hay mucho tiempo somos muchas personas y yo quiero presentar a cada uno de ellos a mi vera a mi izquierda está Mado Martínez que es nuestra última incorporación al programa está Laura Falcó entre medias está Miguel Pedrero a mi siniestra es decir, a mi derecha está Lorenzo Fernández y más a su siniestra todavía me refiero que a la diestra siniestra y diestra exacto pero no lo has cogido ah ya, ya lo he pillado no lo has cogido está Josep Eguijarro y por supuesto también está Juan José Chézolo que ya lo conocéis pero no le vamos a dejar hablar y por supuesto la persona que está siempre con nosotros y que conduce el programa junto a servidor Silvia Casasola que le paso el micrófono luego vamos a presentar a cada uno de ellos y que cada uno os comente con esta sintonía os comente los temas que queremos tratar esta noche Silvia, muy buenas Bueno, yo lo primero pediros perdón por la maravillosa voz que tengo me imagino que igual que vosotros pues estaréis con afonías y cosillas y problemas pero bueno yo estoy así tímida como la sintonía que viene así que intentaré intervenir escuetamente para que por lo menos a lo largo de esta noche y lo que queda luego después en el programa llegue hasta el final y se me pueda entender yo estoy feliz de estar aquí es ya la tercera vez que estoy aquí en la Universidad Complutense y bueno pues agradecer a Laura que nos haya invitado en este tercer congreso de misterio y nada y enseguida empezamos para que luego no nos echéis la bronca Ya habéis escuchado a Silvia son días complicados este otoño ha venido de repente sobre todo a partir de ese cambio de horario yo quiero presentaros a todos los que están en el programa que están aquí en la mesa y quiero empezar me vais a permitir por ella que coja ahora mismo el micrófono por Mado Martínez porque Mado es la última incorporación yo en mi vida distingo las personas que son medicina y las que no son medicina las que no son medicina no lo saben y las que son medicina tampoco pero se lo digo a Mado por favor control ¿podéis borrar lo que tenéis en pantalla puesto? No, pero no se me quiere la hora No, sí pero que no que no quiero que esté ahí ¿podéis borrar apagar ese televisor? por favor Sigue, sigue Iba a decir que ella no lo sabe pero yo conocí a Mado o sube la primera vez en de Mado yo creo que hace siete ocho años ella no lo sabe porque ella estaba completamente de espaldas aquel día en una de sus visitas a Madrid ella vive en Alicante aunque está en muchos otros sitios pero ella no lo sabe pero yo estaba allí un poco matándome salía a fumar un cigarro en la empresa donde antes estábamos y oía a una persona que le estaba ilusionando a la otra que lo necesitaba en ese momento que era la persona que estaba atendiendo para que ella pudiera subir a las revistas y va a otra revista no a la que yo dirigía entonces que sigue siendo la que dirijo ahora y Mado estaba hablando con esa persona y le estaba contando cosas sencillas de su vida de lo que hacía de lo que no hacía y lo transmitía con tanta ilusión fíjate hay un correo electrónico también un twitter que lo dijo en el programa hace poco y yo creo que ese es uno de los espíritus que al programa y a mí nos hace sentir muy bien él decía alguien que si llega al fin del mundo que se supone que es terrible ojalá me lo cuente Mado porque Mado transmite pasión transmite aparte de su seguridad transmite lo que sabe y lo que popularmente conocemos como buen rollo como buena sintonía y ella es una persona que creo que se lo ha dado al programa que creo que se lo ha dado a quien conduce ese programa y para mí es fantástico que ella esté con nosotros tanto en el programa como aquí en la mesa ella no no lo sabe yo no se lo he dicho que ese día estaba yo ahí espiando y ya estaba de espaldas la persona con la calada estaba de frente pero ese día me di cuenta de que esa mujer cuando la oí hablar cuando oí la otra persona como recibía el mensaje que era una persona que necesitaba ese mensaje necesitaba esa positividad yo me di cuenta que ojalá ojalá la tuviera en el programa y tengo la suerte y la fortuna de que esté ahora con nosotros Mado Martínez que esté con todos vosotros y que os haga la vida mejor bueno ha dado una conferencia ahora que seguramente ya sabéis perfectamente a que me refiero porque Mado transmite eso hace muy poco yo definía un poquito lo que ella hace y lo que ella cuenta como Mado Manía pero déjala hablar muchacho vámonos ya Bruno que publica alguna vez en el Instagram vámonos ya y publicó y contó hace poquito que quiero que profundice un poquito en eso contó hace poco en el programa algo que tenía que ver sobre la influencia de la mente sobre la materia la influencia de la mente sobre nuestra salud algo sobre el efecto placebo que a mí me encantó como nuestra mente genera una serie de drogas una serie de sustancias una serie de elementos químicos que favorecen nuestra curación aunque estemos mintiéndole y estemos engañando ojalá las farmacéuticas un día puedan patentar eso el efecto placebo y no patenten cosas que un poco asesinan a todos pues sí lo que pasa es que el efecto placebo no se vende no se vende que está demostrado que el mayor poder de los antidepresivos reside precisamente en el efecto placebo y que realizar deporte es mucho más efectivo que tomar antidepresivos y aún así pues no se divulga ¿por qué? pues porque el deporte es gratis puedes salir a correr y no tienes que pagarle a ninguna farmacéutica pero hicieron un estudio entre varios muy curioso en el que a un grupo de personas con depresión le dieron deporte al otro deporte y antidepresivos y al otro solo antidepresivos bueno pues las personas a las que solo le dieron deporte se recuperaron mucho mejor muchas más personas y además no tenían recaídas los que combinaron deporte con antidepresivos se recuperaron menos y con más recaídas y los que solo habían tomado antidepresivos pues apenas se recuperaron o en un porcentaje muy ínfimo lo cual te hace pensar que oye a lo mejor tomar antidepresivos te ayuda menos de lo que te ayuda es muy curioso pero el efecto placebo la cuestión es que funciona incluso cuando te dan cosas para ponerte malo esto lo demostró Steve Wolf que pues en los años 50-40 ya estaba él pues el hombre dándole vueltas a esto y le aceptó placebo y dijo bueno vamos a ver qué pasa si esto es una percepción psicológica o es algo más y tenía un paciente con unas mucosas de una enfermedad del estómago digestivo que no paraba de vomitar el hombre y sentíse muy mal y entonces y le dio y le dio y le dio que es un jarabe que te lo tomas y al segundo estás vomitando como un poseso como un poseso y se lo dio y le hizo una comida de tarro monumental claro le dijo ya verás como tú vas a estar muy bien con esto tal y bueno pues a la semana este paciente volvió y le dijo doctor mano del santo me encuentro maravillosamente bien muchísimas gracias usted ha salvado mi vida y bueno pues el hombre pues estaba así como será una percepción suya o realmente se habrá curado y cuando le sometió a los exámenes de diagnóstico se dio cuenta que efectivamente pues sí se había curado el poder de la mente es algo que no se puede despreciar no siempre funciona así y funciona para bien y para mal pero bueno nuestra sociedad es así se puede utilizar perdón amado en doblar cucharillas en doblar metales hacer un poco una cosa de cara a la galería y utilizarlo para algo importante que es el mismo efecto la misma fuerza la fuerza de la mente y utilizarlo para estar mejor contabas una cosa en el programa que llamó muchísima atención que eran los colores de las cápsulas de la medicina que incluso nosotros admitimos en determinados colores mejor y que eso tiene más influencia aunque sea placebo que sean mentira aunque sean de azúcar el contenido de esas cápsulas y que según el color estábamos en mejor o peor y eso no quiere decir que nos cure determinado color sino que los colores los identificamos con una pues tienen un mensaje una idea sobre cada uno de ellos ¿cuál es el color que mejor funciona? las azules las pastillas azules a ver nosotros que seguramente si preguntamos a todos los que están aquí ¿cuál es el color preferido? no creo yo no es que sea el favorito a ver claro pero no nos equivocaríamos si el azul fuera el color preferido de la mayor parte de gente no pero vamos a ver nosotros nuestra sociedad occidental de matas blancas y tal para nosotros esto está demostrado ¿vale? una pastilla cura vale bien dos pastillas curan más que una las cápsulas curan más que las pastillas o sea tú te tomas una cápsula el médico de la receta es porque te va a curar mucho más si la pastilla es azul te cura mogollón o sea pero mogollón las rojas como la viagra las rojas no molan tanto las rojas no molan tanto es una cosa como que te dan una pastilla roja y tú dices bueno no sé una jeringuilla es bueno vas al médico urgencia te pone la jeringuilla no te duele nada ya o sea es que antes de que te la ponga ya se te va a quitar el dolor es la creencia la creencia y las pruebas diagnósticas placebo y las operaciones placebo que existen es decir te abren no te hacen nada te vuelven a cerrar surten un efecto maravilloso y además está demostrado también que cuando te inyectan la morfina porque hoy en día tenemos pues tecnología que nos permite que es lo que ocurre ver que es lo que ocurre en el cerebro cuando te inyectan la morfina no hace el mismo efecto si otro lo dicen o sea si el médico no te dice que te está inyectando morfina tú vale bien te hace pero si el médico te lo dice que te la está inyectando entonces ya se activan las áreas de recompensa del cerebro y tú el efecto placebo ahí salta por los aires yo quiero que hablemos de eso hablemos de otras muchas cosas pero antes también que nos cuente Laura mañana lo contará más ampliamente pero creo que es importante también ella nos está hablando del efecto en la mente de determinadas cosas determinadas sustancias pero como siente como ve que es lo que percibe una persona que percibe que percibe el más allá o lo que sea es una experiencia yo creo que es única para cada uno y diferente si le preguntaras a Rosana probablemente su manera de percibir sería una mi manera de percibir es otra muy distinta depende del tipo de sensitividad o de percepción que tengas lo que sí que es cierto es que actúas como antena o sea las personas que tenemos la capacidad de ver o de sentir normalmente amplificamos los fenómenos de los lugares donde vamos y muchas veces con los ojos la gente no puede ver lo que nos ocurre pero por eso estaba antes puesta esa foto que ahora sí que pediría que la pongan esta foto algunos la conocéis esto es tomado en Casa de América el año pasado durante el congreso precisamente eso lo que ocurrió es muy fácil o sea yo dije noto que hay algo en esta habitación en esta sala del Palacio de Linares el salón de los espejos el salón de baile si la fin que está aquí tuvo el momento de tirarme la foto y ahí aparece lo que tenía en ese momento encima eso es lo que nos pasa a veces a las personas sensitivas atraemos a aquello que los ojos no pueden ver pero que está ahí en este caso pues como podéis ver mi cara si apagáis las luces lo podemos ver mejor por favor es que no se ve con las luces encendidas las luces ahora si bajáis también las de aquí por favor si podéis ver la cara la cara mía se transforma en una calavera o sea mi cara desaparece y ahí encima hay una calavera yo notaba encima una presión algo que intentaba penetrar dentro de mí y eso es lo que muchas veces nos pasa a los sensitivos lo raro es poderlo pillar porque los ojos normalmente no lo ven nosotros lo sentimos pero los ojos no lo pillan entonces a veces las cámaras son capaces de pillar los orbes son capaces de pillar fenómenos que los ojos normalmente no los pueden ver en ese caso pues dio la casualidad de que una persona tuvo la oportunidad de tirar la fotografía y captaron lo que yo estaba sintiendo ¿qué sentimos? como te decía cada uno sentimos una forma diferente en mi caso por ejemplo yo es muy raro que vea imágenes yo son más bien sensaciones o ideas de repente pues percibo bueno me vienen ideas a la cabeza de cosas que no puedo explicar y cuanto menos las filtro por lo que es el intelecto mucho mejor si intento filtrarlas normalmente me equivoco o sea lo más fácil es no filtrarlas y decir aquello que te viene a voz de pronto probablemente Rosón es mucho más vidente vea imágenes muchas veces yo es más raro que vea imágenes entonces cada uno tenemos una forma de percibir tú tienes sensaciones ¿no? sensaciones sentimientos normalmente me invaden sentimientos aparte que en mi caso como se mezcla el tema de la sensibilidad con la con la psicometría que es la capacidad de ver cosas por contacto con objetos o con personas nuevamente el problema o la diferencia es que además siento lo que le pasa o lo que pueda estar ocurriendo a esa persona si esa persona por ejemplo está enferma el dolor que esa persona siente lo siento yo en ese momento con lo cual es un mecanismo quizás mucho más complejo para según qué ahora ver no suelo ver alguna vez lo he hecho pero no es lo más habitual son diferentes sensaciones dependiendo del tipo de mediunidad estamos en el día 5 de la era Trump de la era de Donald Trump el presidente de los Estados Unidos aunque tomará posesión de su cargo el próximo 20 de enero y todos nos preguntamos si para entonces este tipo que tengo a mi derecha va a estar ya en el programa Lorenzo ¿qué has dicho? ¿qué has dicho? que estamos en el día 5 de la era Trump que el 20 de enero toma posición y si para entonces tú ya habrás vuelto la rosa de los vientos que no lo hemos escuchado últimamente mucha gente nos pregunta porque tiene mil cosas está preparando un programa de televisión que se estrena dentro de poquito supongo que os ha hablado algo de ese programa pero bueno la gente y yo soy el primero que quiere saber si antes del 20 de enero puedo contar contigo pues cuando me des cariño ¿eh? cuando me des cariño volveré no te preocupes Lorenzo que para eso estoy yo cariño gracias gracias yo te contagio lo que quieras muchas gracias Silvia bueno pues venga si es así entonces el fin de semana que viene ¿sí? ¿sí? pues lo apuntamos que sí, que sí bueno espero que me hagáis más caso que cuando digo tienes cinco minutos o cinco segundos para contar algo ¿ves? pues ya no vuelvo que no hacéis ni caso vamos a ver llevo cinco meses sin estar estoy sentado contigo después de cinco meses y ya me estás echando la bronca claro es que ese es el trabajo eso es lo que la gente espera es que eres muy pesado sí aparte de ingenioso me ha gustado eso de Trump claro un poquito más de ingenio tampoco viene mal bueno pues sí sí hombre ya sabéis que ya lo estuvimos hablando ayer ¿no? lo comentó Frank pues que llevamos desde hace ya cinco meses en cierto modo rodando enigmas para televisión esa es un poco la idea ¿no? por daros más datos ¿no? hace cinco meses Discovery Max hoy D-Max decidió aceptar un proyecto nuestro que se va a llamar enigmas en grande debajo de nuestra historia donde tocamos temáticas muy similares a las que hay en la revista a las que hay en el papel ¿no? y además intentamos hacerlo desde el punto de vista de un canal que es muy activo es un canal que no se limita a contar también experimenta también investiga también busca y nosotros estas temáticas consideramos que cumplen los requisitos fundamentales para poder entrar en él y lo más importante es que los directivos también lo han considerado porque por mucho que lo consideremos nosotros si no quieren pues ahí se queda el proyecto pero sí ahí hemos estado durante mucho tiempo haciendo este trabajo que ya terminamos la semana que viene y que a partir de ahí pues en apenas tres semanas la primera semana de diciembre se empieza a emitir diez y media y ya iremos diciendo el día porque eso sí los de D-Max nos han dicho que tienen que ser ellos los que lo comuniquen pero en fin eso es el motivo y no que este tío me caiga muy mal por lo que no he estado los cinco últimos meses en la rosa de los vientos pero antes de Camilo que me interesa no es lo que pueda sentir de mí que es absolutamente mutuo saber si el 20 de enero vas a estar con nosotros o lo de la semana que viene es otra mentira más pero ¿por qué el 20 de enero? ah, por lo de Trump ojo, que ingenioso vale, vale sí, intentaremos que sí vale, vale intentaremos la semana que viene o antes del 20 de enero antes del 20 de enero ¿de qué año? ya, o sea ya has dicho una, ¿no? venga, antes del 20 de enero ese baile de cifras en verdad Miguel y de fechas se ha cumplido en estos días que tiene una repercusión enorme está teniendo repercusión que en su momento no tuvo la desclasificación de documentos OVNI por parte del ejército español la difusión a través de medios de comunicación a través de noticias está siendo extraordinaria y sin embargo ocurrió hace mucho tiempo ocurrió en el año 92 lo que ocurre la única diferencia entre el año 92 y ahora es que ahora se ha colocado en internet que cada uno puede acceder a esa información pero ahí está desclasificado todo lo que tiene que ver con OVNIs los expedientes españoles desclasificados desde el año 1992 y entre ellos entre esos 88 expedientes hay uno muy breve muy breve en lo que se ha dado a conocer del 25 de diciembre de 1980 cuando en toda Europa en toda Europa se vio algo extraño en los cielos y también en el Reino Unido que hizo su propio expediente que es no el caso de Ben Botters bueno fíjate sobre la cuestión de la es que habría tanto que contar sobre la cuestión de la desclasificación hoy mismo me preguntaba una persona en el congreso cuál era mi opinión sobre esos informes que había desclasificado el ejército del aire no ha empezado y ya me está dando caña el tío pues en realidad como tú muy bien decías aunque a muchos medios y en medios muy importantes se publicó que el ejército del aire había dado a conocer sus expedientes ovni cuando esto ya es muy viejuno esto empieza el proceso de desclasificación en el año 91 creo que el último expediente lo sacan en el último documento en el año 99 y hasta ahora a mí lo que sí me gustaría es emplazar desde aquí al ejército del aire que que hombre desde esa fecha que lo que han hecho después claro que desde esa fecha hasta ahora han pasado muchísimas cosas y además por edad muchos casos que he tenido la oportunidad de investigar y casos con implicación militar y me gustaría saber qué tienen los militares hablabas de ese expediente y del famoso caso Bing Waters es uno de los de los casos yo creo que más interesantes de la historia de la ufología tiene lugar en el bosque en el bosque de Rendelham en el Reino Unido donde hay dos bases dos bases además que compartían el ejército británico y el ejército estadounidense durante varios días observan ovnis esto también es muy habitual en varios de los expedientes desclasificados del ejército aérea español que toca bases aéreas españolas que durante varios días se ven ovnis hasta que en un determinado momento se produce el gran avistamiento observan un objeto extraño que surca una de las bases y un militar norteamericano un coronel con un grupo de soldados adentran en el bosque para intentar localizar este intruso una base conjunta para explicar a la gente una base tanto americana como británica como británica sí y lo que observan es un objeto muy extraño que además se movía entre los árboles y se iba desprendiendo ellos describían como una especie de líquido como metal fundido se acerca bastante a su posición llega incluso a iluminarlos con un haz de luz pero lo interesante es que este objeto se dirige a una de las bases y sobrevuela precisamente el silo o uno de los silos donde guardaban misiles nucleares era una zona estratégica fundamental es donde el ejército estadounidense pues bueno guardaba toda una serie de armamento nuclear entonces imaginaros la gravedad del asunto que un objeto volador no identificado surge el espacio aéreo de una base militar de alta seguridad e ilumine la zona donde estaban los misiles nucleares el armamento nuclear lo vieron infinidad de militares en toda la base y a lo largo de estos años los investigadores han logrado recopilar muchos datos muchas informaciones sobre lo que ocurrió esa noche hay numerosos testigos hay informes etcétera pero esos informes no se van a conocer ahora claro porque es lo que ha dicho el ejército británico el gobierno de aquel país claro porque en el año 2013 el ejército británico el ministerio de defensa británico da a conocer aparentemente todos sus expedientes ovni pero luego sabemos que desde el año 2013 han ido retrasando la desclasificación al menos de 18 expedientes primero iban a ser en el 2014 luego 2015 luego 2016 ahora dicen que quizás salga a principios de 2017 y uno de esos expedientes es este caso el caso Bing Waters que además ahora está de actualidad porque tenemos tres nuevos testigos uno de los vigilantes que estaba en la zona del armamento nuclear y que vio como ese objeto no solamente entraba en la base sino como digo iluminaba esos silos pero es que acaban de aparecer dos controladores aéreos británicos dos controladores aéreos militares que esa noche detectaron ese objeto en el radar se vieron más ovnis esa noche pero ellos localizaron uno de esos objetos en el radar que realizó una serie de maniobras imposibles como dar un giro de 90 grados y desaparecer a una velocidad absolutamente imposible pero no solo eso sino que uno de los radaristas tuvo la posibilidad de observar ese objeto porque estuvo muy cerca en la base y lo describe con la típica forma de platillo volante con ventanitas eso os ocurrió el 25 hablando de giros es que me voy a girar yo a la derecha si estoy acostumbrado el 25 de diciembre de 1980 cuando se celebraba el nacimiento de Jesús y ahora Josep ha estado en el lugar en donde puede encontrarse el cuerpo de la persona que nació ese día y que murió pues hacia marzo abril de 33 años después de Jesús de Nazaret ah hablas del sepulcro del santo sepulcro pensaba que estabas hablando de mi como me ha llamado viejo antes claro como malogrados quienes encuentren los huesos del señor y lo cito así bíblicamente porque saben ustedes que en efecto se está llevando a cabo en el edículo del santo sepulcro una serie de bueno además fue fue Loren en una tertulia quien quien dio la la noticia en teoría porque había una serie de problemas en el techo de goteras vamos a decirlo así y aquello se ha convertido en un proyecto pues mucho más ambicioso ya arqueológico en el que se han puesto de acuerdo por primera vez que también es una noticia todas las confesiones cristianas que que tienen poder sobre el santo sepulcro de Jerusalén y han levantado la losa de mármol sobre la que todos los que hayan tenido la suerte de ir hasta allí han han podido orar han podido experimentar no las sensaciones por las que tantísima gente ha muerto ha derramado tanta sangre en en Jerusalén y en efecto han encontrado y ya es encontrar una serie de grafitis cruces esculpidas que demuestran que al menos desde el siglo primero por lo tanto muy atrás en el tiempo contemporáneo de las fechas de Jesús ese sitio ya era de adoración y con esto ya se quita la disputa acerca de si Santa Elena que fue quien compró porque ella iba no con talonario porque hasta los templarios no habían talones pero pero si iba con dinero pagando a quien le diera información y cosas que tuvieran que ver con la vida del Redentor en Jerusalén pero claro también las iglesias cristianas han empezado a sospechar en el sentido de no es lo mismo hacer una investigación en la edad media o hace 20 años donde los sistemas de investigación la tecnología era mucho menor y por lo tanto no se podía profundizar tanto en las cosas como hacerlo ahora donde el más mínimo resquicio de un hueso quien sabe una falange pero esos huesos tú crees que pueden responder a Jesús de Nazaret eso que se ha encontrado ahí de momento no sabemos si hay huesos o no hay huesos se especula se especula hay cinco meses pero cuidado quien especula es que es importante especulan las propias iglesias cristianas ya pero quien está intentando revestir todo esto de gran misterio para continuar con esta especulación hasta que salga un interesantísimo documental evidentemente porque hay derechos de televisión inherentes de esa historia para National Geographic vamos a decirlo claro lo mismo que está pasando con las pirámides y lo mismo que está pasando en tantísimos sitios pero más allá de esto el mantener viva la especulación de que en efecto pueda existir una falange un hueso cualquier cosa que permita la detección de un ADN pues sofoca a las iglesias en el sentido de decir coño nos quitan el negocio porque si no hay resurrección no hay nada no hay nada es la piedra angular de la fe cristiana es decir si hay huesos no hay resurrección no hay la imagen de Jesucristo pero sí aunque hubiera huesos Bruno aunque hubiera huesos admitamos que hay huesos y que fueran del siglo I no tenemos ningún elemento que permita decir que sean los huesos del hijo de Dios y hay elementos Lorenzo para que muy cerca de allí también se encuentre otra de las grandes embúsquedas relacionadas con el mundo del cristianismo que es el arca de la alianza bueno es lo que se baraja porque se ha comentado aparece en la portada de la revista Enigma este mes el arca de la alianza su búsqueda es algo que ha interesado incluso mucho antes en Indiana Jones sí de hecho además yo creo que que ha sido un atrevimiento por nuestra parte lo vais a poder ver en la portada del número siguiente que yo me imagino que para el día 20 estará en la calle y es un atrevimiento primero porque el reportaje nos lo ha hecho yo sé que y claro imaginaos ya con la edad que tienes y se nos muere pues claro nos quedamos sin portada no es una broma le ha quedado muchos años de vida es como el conde San Germán oye mira sería la prueba para Amado para ECM en total aprovechando alguien tiene una cuchilla y ya me suicido aquí para que vaya experimentando Josep no te des prealudido te tienen envidia porque acabas de tener un bebé y estás muy joven bueno pues eso que el mes que viene la portada la titulamos aquí está el arca de la alianza es decir no nos andamos con tapujos no preguntamos directamente decimos donde está ¿por qué? porque Josep lo sabe Josep es muy humilde yo no me lo han dicho eso te lo han dicho Josep es muy humilde estamos hablando del edículo del santo sepulcro estamos hablando del arca de la alianza no voy a hacer demasiado spoiler pero si os diré que está relativamente cerca o podría estar relativamente cerca del santo sepulcro donde se están haciendo hoy en día estas labores supuestamente de restauración os voy a poner un ejemplo es que esto claro son tantos eslabones que juntar la cadena es difícil vamos a ver ¿recordáis hace años cuando de repente se nos cierra la gran pirámide de Keops porque teóricamente están restaurando su interior debido a la enorme cantidad de personas que entraban día a día y cuyo sudor provocaba lo que no había provocado un terremoto ni el paso del tiempo y es que literalmente las paredes estuvieran deshaciendo esto es lo que se nos dijo y estuvo durante bastantes meses cerrada después sabemos que a continuación muy poquito tiempo después hay un documental de National Geographic donde se nos muestra la entrada de un pequeño robocito por el canal sur de la cámara de la reina y se encuentra una segunda puerta porque en este caso ya no fue la primera el trepano atravesó la primera y se vio la segunda en teoría estaban llevando a cabo labores de restauración en este caso cada vez que hay labores de restauración y detrás se encuentra una marca desde mi punto de vista respetable fascinante como es National Geographic pues hay que pensar que seguramente se está haciendo algo más se está intentando dar un paso más allá eso que decía Josep ahora se ha levantado esa losa que protegía la antigua y también se ha trepanado y también se ha trepanado efectivamente para ver si efectivamente lo que hay debajo son restos óseos o si pudiera haber restos óseos nosotros que hemos tenido por eso digo lo de la humildad porque este tío se ha recorrido Jerusalén de arriba abajo por donde nadie ha entrado entonces lo interesante de todo esto es que nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a Jerusalén prácticamente en el momento en el que acababan de colocar los andamios ¿verdad Rosana? en el momento en el que acababan de colocar los andamios había un grupo de viajeros y luego también se incorporó un grupo de televisión bueno pues pudimos ver lo que estaban haciendo que él porque es modesto pero era él ah gracias y Frank Contreras que también está por aquí y si no lo digo se va a enfadar ¿no está Frank? ¿Frank? no, si estuviera lo notaría ah entonces no lo vuelvo a citar venga si es verdad si estuviera lo hubiéramos notado ya porque estaría votando así estaría hablando y eso que no fundó él el arca de la alianza por cierto déjame que termine no, déjame que termine pero yo creo oye Bruno no, que sí que me voy pero le podemos preguntar y después de hablar tú no he hablado todavía del arca de la alianza del mundo de las religiones a ver qué opinión tiene sobre esto pues puedes continuar venga pero eso se lo puedes preguntar después sí, sí cuando yo termine pero ya hacemos que directamente hables estabas deseando de volver a interrumpirme por eso quiero que vuelvas al programa esto no se está emitiendo ¿verdad? no estamos en directo ¿no? eres un cabrón ya lo sé se está grabando me da igual me da igual Fede no lo cortes vale bueno pero con mucho cariño te lo digo vale lo cierto es que yendo a este lugar sabiendo quién está detrás y seguramente en los próximos meses vamos a asistir a una secuencia continuada de informaciones que nos van a llegar desde Tierra Santa diciendo que se ha encontrado algo más hasta que finalmente se emita este reportaje y seguramente nos quedaremos exactamente igual que estamos hoy en día en abril del año que viene será muy bonito muy interesante pero no creo que descubran pues más más allá de lo que pudieron descubrir en otra de las grandes tumbas que estuvimos hace poco como la de Vlad Tepes donde había quijadas de burro poco más es decir lo que sí es interesante es el tema del Arca de la Alianza porque parece que hay objetos que de una forma u otra atraen no solo a las diferentes confesiones o diferentes religiones sino que algo dentro de nuestras propias células hace que vayamos hacia ese lugar y da la sensación de que ese lugar por el que las tres principales religiones monoteístas de la historia se están peleando constantemente tiene algo que los atrae y es precisamente ahí donde se está buscando el Arca de la Alianza no voy a decir más o donde no se está buscando porque nosotros ya la hemos encontrado ¿verdad Josep? Tienen que comprar enigmas el próximo mes y por supuesto en abril sale lo de National Geographic pero nosotros el mes que viene nos adelantamos a National Geographic en año cero pero nosotros tenemos afortunadamente hablando de lo que es la tumba de Jesús que sabe muchísimo de la historia de las religiones ¿ya me puedo ir? de hecho ¿eh? ¿ya me puedo ir? ya he terminado ¿eh? ya te voy a ir sí, dime ¿qué opina? un historiador de las religiones de estos hallazgos hombre, yo lo que pienso es que la iglesia el santo sepulcro está como señalaba Lorenzo y señalaba Josep está administrado por distintas confesiones pero todas son cristianas está la iglesia etíope la armenia la ortodoxa y la católica a través de los franciscanos si no me equivoco todos ellos coinciden en aceptar el dogma de la resurrección por lo tanto me imagino que ya desde el siglo IV que es cuando se eleva el santo sepulcro por ahí han pasado ya bastante la escoba y han quitado cualquier tipo de hueso que en algún momento dado pudiera comprometer esa creencia entonces en todo caso se podría justificar también con la posibilidad de que en un momento dado se hubiera utilizado como necrópolis porque hay gente que se quiere enterrar cerca de los lugares sagrados entonces podían ser también los restos de alguna persona que estuviera allí ¿no? porque sigue siendo una necrópolis todo eso es una necrópolis es todo lo que son los agujeros digamos que hay a los alrededores son también antiguos sepulcros de esa época del judaísmo entonces yo creo que realmente no creo que haya nada y que coincido también con ellos en que seguramente hay una gran operación de marketing para estimular a la audiencia y estar muy atentos hacia esas supuestas revelaciones por cierto hay un tema que querías comentar y que hemos comentado en estos días contigo porque me parece apasionante que son las investigaciones que se han efectuado y que se han realizado hace muy poco tiempo o hace más de tiempo pero ahora hemos sabido algo y tú tienes mucha información al respecto se ha estrenado una película sobre el mundo de la Ouija y tú tienes una serie de datos sobre las investigaciones que con la Ouija efectuó un presidente de un gobierno como es Romano Prodi en Italia que efectuó para luchar contra el terrorismo ¿cuál fue el resultado? pues es una historia yo creo que como todos los que estamos aquí somos auténticos yonkis del misterio pues hay muchas historias que nos enganchan a mí últimamente cuando estábamos repasando contenidos para hablar de la Ouija me encontré con esta historia que la conocía muy sutilmente que es efectivamente como en un momento dado en el año en distintos años pero relacionado con el proceso que muchos conoceréis que fue el secuestro y asesinato de Aldo Muro en Italia fueron 55 días que conmocionaron a toda Italia en la cual cogieron a lo que entonces era el dirigente de la democracia cristiana que era uno de los principales partidos que había en ese momento y las brigadas rojas que era el grupo terrorista que entonces estaba allí pues secuestro no consiguió lo que ellos pedían del gobierno que entonces estaba que era Julio Andriotti creo que era el gobierno que estaba y finalmente asesinaron a Aldo Muro la cuestión es que en principio fijaros un poco que fueron esos 55 días porque incluso se pusieron en contacto con algunos videntes para intentar dar con el paradero de Aldo Muro ya la policía absolutamente desesperada uno de los videntes con los que contactaron fue uno muy conocido también que hemos hablado en ocasiones de él que era Gerard Crozier que es también uno de los grandes evidentes belgas bueno pues tampoco él consiguió dar ninguna pista bueno lo interesante del caso es que en un momento dado Romano Prodi que es bastante conocido presidente de la Comisión Europea durante varios años la versión un poco oficial y sobre esto se hizo una comisión de investigación en el Parlamento y yo he estado leyendo todas esas actas de la comisión de investigación o sea que lo que voy a contar ha salido dentro de lo que es la sede parlamentaria pues lo que cuenta Romano Prodi es que se reúnen en Bolonia con un grupo él era profesor de la Universidad de Bolonia y se reúne con un grupo de compañeros en una casa de campo cerca de Bolonia que son también la mayoría profesores de universidad y hacen lo que ellos llaman el juego del platito que es una ouija y en esa ouija quince días después de que se produzca el secuestro de Romano Prodi empiezan a preguntar a ver de Romano Prodi perdón de Aldo Moro lo que hacen es preguntar dónde está donde está Aldo Moro y bueno se ponen en contacto con una serie de líderes del partido democrata cristiano que habían fallecido líderes muy importantes que los tienen casi como auténticos sabios de por qué habían sido los que habían firmado la constitución después de la segunda guerra mundial bueno pues de los dos con los que se ponen en contacto uno pasa del tema desde el más allá y el otro sí que contesta y en ese juego del platito al que por cierto ninguno de los presentes había dicho que había participado nunca se supone que ninguno había hecho una ouija salen tres palabras sale Viterbo Bolsena y Gradoli bueno en principio las dos de ellas sí que las conocen porque son localidades importantes de Italia pero Gradoli no sabían que era así que piensan que puede ser también una tercera localidad desplegan un mapa y sobre el mapa colocan el platito y vuelven a hacer la ouija sobre el mapa y se detiene en las proximidades de Viterbo y efectivamente hay una localidad que se llama Gradoli y que está cerca de Viterbo Romano Prodi comunica a un miembro del partido comunica este acontecimiento y esto a su vez llega ya al Ministerio del Interior y efectivamente hacen una redada en Gradoli hacen una redada y no consiguen nada cuando ya ya fatalmente se resuelve el asesinato de Aldo Moro y se hace una investigación y se empiezan ya a detener a gente y tal se ve que efectivamente la base de operaciones del comando terrorista estaba en un lugar que se llamaba Gradoli pero era una calle de Roma entonces a partir de ahí empiezan a surgir un montón de cuestiones absolutamente disparatadas que no hay por donde cogerlas ese piso de la calle Gradoli había sido inspeccionado también por la policía un mes antes y habían inspeccionado todo el edificio menos el apartamento donde efectivamente era la base de operaciones del comando que tocaron a la puerta no hubo nadie no tenían orden de registro y no pudieron acceder el edificio saben que ese apartamento pertenece a la Brigada Rojas porque hay una fuga de agua un vecino llama a los bomberos los bomberos tiran la puerta y se encuentran la ducha con lo que es el rociador de la ducha apoyado con una escoba en una grieta en la pared y soltando agua y toda la documentación dinero placas de matrícula falsa en el apartamento bueno entonces la cuestión aquí es que no se sabe qué es lo que lo que pasó aquí por otro lado también se sabe que ese edificio y los alrededores eran un hervidero de agentes de inteligencia de Italia y a la vez eran apartamentos que habían sido utilizados en distintas ocasiones por activistas de un grupo que sería el equivalente a lo que eran bases autónomas un grupo también así de ultraizquierdas y tal bueno entonces no se sabe esto porque es curioso que la mujer de la esposa de Aldo Moro en un momento dado cuando a ella le comunican las operaciones que se están llevando a cabo y le informan de que se ha hecho una redada en Gradoli y dice pero no hemos encontrado nada ella dice oye a ver si esto va a ser una calle de Roma oye él lleva más de 5 minutos y no le dices nada porque viene al programa ya termina ya termina como estáis todos porque a ninguno se espió hace 7 años bueno y ya termino entonces cuando la mujer sugiere que si puede ser una calle la policía le dice que no que no existe ninguna calle en Roma y ella que las páginas amarillas no existen y ella lo busca en las páginas amarillas y confirma que hay vuelve a decirle a la policía y dice no hemos registrado pero allí no había nada y esta es un poco la historia todo esto se ha hecho ha salido en el proceso de Aldo Moro ha salido en en la comisión parlamentaria no se sabe porque Romano Prodi obtuvo esa información a través de Kevia se piensa que pudo tener una especie de soplo es una de las cosas que dicen algunos senadores alguna especie de soplo y él utilizó para ocultar la información la guija pero ya digo es un caso verdaderamente a mi me parece de lo más intrigante por todo el contexto además hay un montón de cosas y también mira algún anuncio como esto va a salir próximamente en año cero desarrollado y esto es un congreso de misterio pues dejo un poco la resolución del caso en misterio te quiero Juanjo es una historia fascinante el hecho de que Romano Prodi pudiera haber obtenido esa información gracias a la guija mencionaba al comienzo que estamos en el día 5 de la era Trump de la victoria del que será el próximo y seguramente el último presidente porque esto es asqueroso y lamentable Bruno pero tú crees que sonarán las Trump petas del apocalipsis bueno eso no tienes que decir no tienes que decir tú pero esta historia en la que Trump el de las trompetas escribe el capítulo número 45 esta historia comenzó con la figura de Abraham Lincoln que fue el presidente si no el primero si el que inauguró el concepto moderno de los Estados Unidos y desde entonces ha habido diferentes testimonios en diferentes informaciones sobre sus apariciones y algunas de ellas muy llamativas y muy sorprendentes y el fotógrafo del supuesto fantasma de la supuesta aparición de Lincoln ha hablado y ha dicho algo que nos va a comentar Silvia que está sola que insisto ella ya lo ha dicho hay que pedirle perdón por esa por esa voz tenemos que pediros perdón a todos por esa voz yo espero que bueno pues me estoy desarrollando todavía a ver a ver y tenéis que pedir tenéis que disculparla evidentemente yo lo que no sé es que diría Lincoln si se hiciera la hueja ahora de lo que ha pasado con Trump no sé si en espíritu pero vamos si es cierto que hay una fotografía y en concreto es una fotografía de su mujer de Meritoth Lincoln donde se ve el fantasma de Aaron Lincoln y se le ve con las manos apoyadas en sus hombros ¿quién hizo esa fotografía? pues esa fotografía la hizo William Manler él es el pionero de la fotografía de espíritus este señor es un norteamericano y empezó un poco pues como comentaba Laura al principio él casi así por casualidad porque él era grabador de joyería era aficionado a la fotografía entonces revela una foto y sale había hecho un autorretrato y sale él una figura de una chica así como muy difuminada que parece un espíritu como un fantasma se pone a mirarla y entonces ve o iba si se parece a mi prima bueno pues se queda así la cosa y empieza así en plan curiosidad a comentarlo con gente mira esta fotografía parece mi prima difunta ve que la gente pues eso le muestra mucho interés y dice oye yo estoy perdiendo el tiempo aquí grabando joyas yo me voy con mi cámara y me voy a poner a fotografiar espíritus ¿qué pasaba? estamos en la época de mediados del siglo XIX está justo cuando acaba de terminarse la guerra de secesión americana hay muchísimos muertos la gente está fatal los americanos han perdido hijos han perdido maridos han perdido madres están muy sensibles y encima en esa época el espiritismo estaba muy en boga no tenían no sé pues esa picardía de ver que podría haber fraude o no y entonces pues claro este señor empieza a ir puerta a puerta diciendo que él puede fotografiar espíritus enseña la foto que él tiene y la gente pues empieza a acercarse monta un estudio le ayuda a su mujer y bueno el caso es que se lo monta genial porque según llega al cliente le dice puede aparecer o no puede aparecer el espíritu yo te hago varias sesiones empieza a cobrar 10 dólares por 12 fotografías cobra 5 veces más que un volumen de fotografías normal con lo cual pues venga clic clic caja la gente se va contentísima porque en efecto ven que hay el espíritu muchas de esas fotos pues son a lo mejor como manchas difusas donde no se ven muy bien los rasgos pero hay tanto sentimiento interno que dicen sí sí mira es mi hijo ay es mi hermana todo el mundo ve y lo identifica los fotógrafos de la zona este señor empieza en Boston se empiezan a cabrear dice este es un cara dura vamos a denunciarle y entonces van a pillarle miran la cámara se ponen a mirar las placas de los negativos pero no encuentran nada pero ellos si ven que hay una posibilidad de hacer un montaje entonces incluso crean ellos sus propias fotografías con montaje y se queda así la cosa lo publican en los periódicos este señor ya ve que se le va el chollo y se va a Nueva York en Nueva York vuelve a montar toda esta parafernalia también tiene muchísimo éxito los periódicos empiezan a hacer ese eco de lo que resulta y los fotógrafos cogen y le ponen una denuncia y van a juicio y en el juicio se monta una tremenda ¿por qué? porque resulta que muchas de las fotografías los espíritus que el otro metía estaban vivos demuestran que muchas fotos son de los espíritus de la gente que estaba viva y otra pues eso esas manchas y entonces dice aquí hay un montaje tremendo pero claro el juez dice yo quiero pruebas y el tío lo que hace es pagar a un abogado carísimo que además tiene toda la gente del mundo espiritista que le apoya porque dicen que lo que van es a por él porque la gente siempre está diciendo que todas las cosas de los espíritus es un fraude y entonces pues empiezan a desfilar todos los testimonios de los clientes que le han hecho fotos y ningún cliente le denuncia porque todos están contentos entonces el juez dice aunque sé que es un fraude le absolvo no hay pruebas pero claro este señor ¿qué pasa? se queda arruinado se queda arruinado y encima su prestigio se va a la porra y se vuelve a Boston y allí es donde va un día que es su famosa fotografía la señora Tuldan porque se dicen que la viuda de Abraham Lincoln no fue diciendo que era ella ella va con un velo va de negro se le han muerto varios hijos y cuando ya está en el momento que la va a captar la cámara con el pues el dispositivo es cuando ella se quita el velo y él lo que ella lo que pedía era que le hicieran una foto con su difunto marido y ahí aparece el marido y ahí se queda la cosa y la verdad si lo buscáis la verdad da muchísima impresión porque se le ve perfectamente ¿qué pasa con este señor? al final muere pobre en 1884 y para que nadie pueda averiguar si realmente hacía fraude o no porque todo se quedó en el aire rompe la cámara destroza las placas y destruye los negativos él siempre juró y perjuró que jamás había hecho truco y que jamás había hecho ningún engaño a ninguna persona así que ahí se queda la cosa si es cierto que en Inglaterra hubo una especie de imitador William Hope pero ahí le pilló el inefable Harry Price porque con una placa de negativo cuando el otro no se dio cuenta hizo unas marcas y cuando le quiso le quiso dar el cambiado dijo Harry Price ¿dónde están las marcas que he hecho yo? tú eres un timador y ahí sí que le pillaron pero el otro ahí se quedó en el aire bueno y ese tren de Lincoln en el que se han producido varias experiencias ¿qué podemos contar? a la gente que nos escucha y a la gente que nos está viendo porque es un tren que podemos decir que es algo así como un tren del más allá ¿no? bueno ya sabes que la gente según va teniendo un poco las experiencias pues cada uno luego le va dando su testimonio igual que con los de las fotografías el que lo quiera creer lo cree y realmente lo ve y que no dice pues esto está totalmente y podemos creer en esas experiencias que mucha gente ha contado porque las conoce muy bien Mado ¿no? pues precisamente el tren de Lincoln mira este tema lo va a sacar Lorenzo seguro que en año cero o en enigmas todavía no pero el tren de Lincoln es que cuando él murió le hicieron un cortejo fúnebre y salió desde Washington a Springfield recorriendo dos mil seiscientos kilómetros su tren con Barsonson sí y iba parando por las ciudades la gente se acercaba cuando iba pasando su tren su cortejo fúnebre seguido de no sé cuantos carruajes con toda su reparantolia y todo esto y la cuestión es que el tren de Lincoln se aparece es un tren fantasma que se aparece el 25 de abril cada vez que es el aniversario de su cortejo bueno su muerte y su cortejo fúnebre lo ven como como una especie de humillo se oye hasta el silbato el ruido fantasma pero hay varios vehículos fantasmas hay varios hay barcos fantasmas o sea hay todo un elenco sí el McLaren de Fernando Alonso también es un vehículo fantasma claro este es muy bonito porque es una imagen muy romántica con esos pendones fúnebres y esos soldados de la unión vestidos de azul con su uniforme pues mucha gente lo ha visto hay muchos testimonios a mí lo que me extraña es que nos aparezcan más los espíritus de los esclavos que murieron que eso sí que tendrían que reivindicarse pero decía Amado por ejemplo en lo que es naviera tenemos en la holanda serrante por ejemplo que es otro otro caso de vehículo fantasma sí son imágenes muy poéticas ves Lorenzo 21 y 50 hemos consumido 50 minutos ¿por qué insisto tanto en el tiempo que se te está acabando bueno tu rasero tu rasero en fin yo no sé cómo lo midas tengo a Jesús Ortega que está cronometrando lo que habla cada uno luego te paso para que veas lo que me interrumpes y lo poco que me dejas hablar tú hablas poco porque no vienes estoy aprovechando esta ocasión para eso yo quiero Lorenzo que nos des una pequeña pista porque se han dado muchísimas ubicaciones de dónde puede estar ese Arca de la Alianza a lo largo de la historia entonces lo del Monte Aragat es lo clásico y tal entonces esa es la Arca de Noé esa es la 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 pero el Arca de la Alianza se quedó en su momento que es en Etiopía ¿dónde se supone que podría estar? a mí me encantaría y de hecho algún año lo haré estoy convencido que lo haré algún año porque el 17 de enero como bien dices en Santa María de Aksum en Etiopía en Etiopía se celebra lo que se conoce como la fiesta del Arca ¿por qué? bueno pues los cristianos ese protocristianismo que de una forma se asienta de una forma muy profunda en Etiopía ahí tenemos las iglesias de la Libela que son una auténtica maravilla excavadas en la roca bueno pues en este lugar en Santa María de Aksum la gente se viste completamente de blanco casi casi como si fueran paños de pureza y sacan a pasear lo que para ellos sin lugar a dudas es el Arca de la Alianza de hecho el único problema es que le llaman el Talbot exactamente el único problema es que no se puede ver porque está tapada a su vez por otro paño grande de color blanco lo que sí es curioso es que todas y cada una de las iglesias católicas cristianas de Etiopía tienen una réplica de ese Arca que se custodia en Santa María de Aksum y la verdad es que cuando uno ve esas réplicas en chiquitito pues oye se parece bastante a lo que nos dicen las Sagradas Escrituras de cómo era precisamente la próxima ruta nos va a gustos allí de todas formas yo sabéis no hay tapa exactamente que en este tema y en muchos no soy escéptico soy crítico eso no son más que traiciones leyendas tú crees alguien puede creer realmente la base de esa historia que está en un el Arca de la Alianza mira yo a una persona que no tiene argumentos ninguno yo no voy a discutir con alguien sin argumentos yo no voy a discutir existe el Arca de la Alianza hace falta argumentos yo creo que no es una cuestión de fe como estás tú transmitiendo es una cuestión de argumentación real Bruno es una cuestión histórica exacto un elemento histórico las tonterías no se creen perdón tú te crees unas cuantas ¿qué hacía el Arca de la Alianza? tú te crees unas cuantas ¿qué hacía el Arca de la Alianza? oye vamos a preguntar otra cosa ¿qué hacía el Arca de la Alianza? hacía como pongo tres cosas a mí me hubiera encantado que le pegara calambrazos a gente como tú hacía de brújula era de brújula vamos a decir que estropeada porque es verdad que los judíos tardaron 40 años en llegar a la tierra prometida así que como brújula estoy de acuerdo contigo era chunga pero era les daba alimento porque de ahí estaba el anciano de los días y caía el maná el maná y había una cajita que les daba de comer exactamente servía de receptáculo a lo más importante a Dios evidentemente hasta luego porque era un transmisión anda hombre que no vamos yo no creo pues morirás fulminado tío ojalá no pero tarde que sea dentro de muchos años no pero fulminado por la ira de Dios a ver yo tengo una duda Lorenzo porque parece que era un objeto raro quiere decir que utilizaban para ganar guerras cuando lo tenías que era así como algo casi extraterrestre entre comillas pero cuando la perdieron por así decirlo era como vaya patata caliente porque todo el mundo que haya malo de cáncer o algo así se ha especulado que no era algo que uno pudiera tener así es que quizás solo podía tenerlo aquel que sabía cómo funcionaba es que además solamente podía tocarlo a cierto tipo de sacerdotes no podía tocarla cualquiera más que una caja voy a decir una cosa y voy a ser muy breve cinco segundos tardo el tema del arca no es solamente el arca de la alianza existían muchas arcas y en el antiguo Egipto se utilizaban este tipo de arcones para meter dentro betilos los betilos eran piedras de origen meteórico y curiosamente los sacerdotes de los templos se llevaban consigo al desierto tal cual dice después la biblia hicieron los judíos ese tipo de betilos quien nos dice si las tablas de la ley no podían ser esculpidas sobre una piedra de origen meteoro y si el lapsis exilid que bien te ha quedado repítelo lapsit exilid es decir la piedra desprendida de la frente de lucifer que tratará en el capítulo 2 de la serie Bruno si no crees digo Bruno Loren y no se la mierda vamos a ver y porque no apareció el arca de la alianza y beneficia a los judíos por ejemplo en el holocausto cuando murieron porque terminó el pacto es que cada pacto vamos a ver o sea se le llama de la alianza porque es una alianza con Dios porque tiene que aparecer pero que te crees que es ghost no por eso digo no Dios lo puede todo pero si tú no crees en Dios ¿qué más te da? no creo en Dios no creo en el Dios de esa barbaridad que es el Antiguo Testamento bien vamos al objeto vamos al objeto tú puedes tú puedes seguir una secuencia cronológica es decir ese objeto sin Biblia no existe no, no es cierto ese objeto hay reflejos de él en diferentes documentos no solamente en la Biblia y fuera fuera del contexto hebreo estaba el quebranés que es lo que quería comentar antes o sea tú puedes cuestionar Dios puedes cuestionar los poderes o no del arca pero cuestionar la existencia yo creo que vamos otra cosa es que hoy en día en estos lugares hablan de su existencia están basados en la Biblia no hay otra el quebranés el quebranés ¿cómo? es una epopeya se llama el quebranés y es la epopeya etíope que narra la salida del arca de la alianza desde Jerusalén hasta Elefantina y posteriormente a Santa María de Axum pero basada en el testimonio bíblico no es la misma tradición es anterior pero basada en la misma tradición a esa anterior es que hay fecha para la Biblia hombre la sí pero sí para los cinco primeros libros ¿eh? ¿ah sí? claro ¿cuál? ¿cuál es la fecha? la de tu nacimiento y la del 20 de enero del año que viene Salomón hizo el templo en el año 1000 a.C. Salomón por encargo de David hace 3.000 años que a su vez viene de las tirpe de Moisés o sea la Biblia tiene 3.000 años Juanjo creo historiador de las religiones que la Biblia tiene 3.000 años y tú y yo vas a otros tantos preguntándotelo yo insisto tampoco quiero molestar sí, sí, sí es que él no quiere hablar pero piensa exactamente lo mismo que yo os habéis puesto un poco en modo cuñado del misterio tampoco quiero yo aquí intervenir a ver yo creo que el caso de la Arca de Alianza bajo mi punto de vista creo que es muy parecido a hablar de Excalibur es un poco lo mismo es decir seguramente hay un trasfondo mínimo real es que no crees en Excalibur tampoco ¿qué? no crees en Excalibur en el sentido de los términos en los que aparece la saga artúrica no está jodido pues entonces pero no crees en que detrás de ese mito hay algo real que da pie a la creación del mito claro, no por eso con el Arca de la Alianza no ocurre lo mismo con la Mesa de Salomón no ocurre lo mismo con el Santo Grial no ocurre lo mismo vale oye, expulsemos a los dos de la Casa de Gran Hermano quedamos todos tranquilos al confesionario los misterios los misterios llevan un uno yo creo que os estáis complicando un poco porque yo creo que nos vas a confesar bueno, casi yo creo que todo el mundo sabe que el Arca de la Alianza era pues un aparato un aparato para comunicarse con la gloria de Yahvé es decir, con Dios es que eso es lo que se cree mentira que era un objeto volador no identificado claro, es que eso cada uno para su casa es que eso es lo que cuenta en el Antiguo Testamento claro la séquina de día columna de nube de día Miguel, Miguel columna de nube de día y columna de fuego de noche que iba alumbrando el camino del pueblo elegido eso Dios era el pueblo elegido que todavía está dando vueltas y que cuando consigue una tierra la consigue con unos presidentes criminales asquerosos bueno oye, oye, oye Miguel y Jesús en vez de resucitar lo que le pasó es que tuvo una SM yo creo que no vuelvo bueno oye, pero no pero ¿sabes cuál es el primer presidente que va a ver de fuera de los Estados Unidos al amigo Trump? Pablo Iglesias no no es presidente el primer presidente es el presidente de Israel un tío que asesina a palestinos claro que los palestinos son bancos ¿y qué tiene que ver esto con el arco de la Alianza? ¿qué tiene que ver la política? o sea, la gente se con la Magnesia y tú te has hecho la monosaga esa cuando digo que cuando consigue Israel que es que de eso va a ver Bruno como te lo explico a mí me interesa que detrás de la leyenda hay algo real es lo que estamos hablando y que lo más cómodo es decir no existe lo incómodo es empezar a rastrear y darte cuenta de que efectivamente detrás de esa leyenda hay argumentos se llame como se llame yo entiendo que la postura más cómoda es decir no hay ninguno pues ya está sigue cagándote en el presidente de Israel y en el de Estados Unidos y ya está y todos felices Bruno pero estamos hablando el presidente Israel es el defensor de la creencia en eso a mí lo demás y esos tratamientos me importan un huevo claro a mí no porque lo que me interesa más que Trump porque me influye más lo que haga el presidente de Estados Unidos que lo que haga el arco de la Alianza pues perfecto sigue indagando en la vida de Donald Trump serás feliz y yo seguiré buscando mi arco de la Alianza y seguramente seré más feliz a ver que quieren preguntar venga ya podéis preguntar que si no ¿qué pensáis del anti-especismo? ¿de él? ¿el anti-especismo? ¿el anti-especismo? anti-especismo especismo especismo pero explica un poco más yo es la primera vez que oigo eso del especismo no yo sé lo que es es como un espejismo el anti-especismo sí, claro sí, sí pero que es el anti el anti ¿sapiens? sí ¿vosotros? ah, sapiens las especies todos sabemos lo que son sí, sí, claro nosotros somos los sapiens el anti-especismo es un movimiento filosófico ético que considera que está en contra de la discriminación por razón de especie vale es decir que estamos en contra de la discriminación de otros animales que no son humanos vale por parte de los humanos entonces como veo que la cosa está muy tensa quería cambiar de tema que por cierto esa distensión por especie por sexo por raza y por religión comienza con el antiguo testamento bueno pero espera espera es verdad es el primer sitio laxatín complexo no, no pero es el primer lugar en donde se especifica que las mujeres sois inferiores al hombre en donde se especifica que a los que piensan hay que matarlos asesinarlos oye está diciendo que Dios es un macho alfa hay un libro muy interesante sobre eso pero oye que esta mujer acaba de decir algo muy importante creo yo y no le estamos haciendo caso es decir es decir acaba de hablar de una es la lucha entre el creacionismo y la evolución básicamente ¿no? bueno estás frustrado porque yo te entiendo es que yo te entiendo Bruno o sea yo lo intentaré os entiendo a los dos si puedo él está frustrado porque el mensaje que tú ves en ese antiguo testamento de la alianza de Dios y no sé qué tú ves que es contradictorio y congruente es criminal el año que viene te vamos a dar una ponencia a ti que se llama tema libre yo entiendo pero también entiendo que un par de pastillas azules por favor claro no pero vamos a ver pero también entiendo que efectivamente hay una serie de tradiciones y hay una serie de objetos que sí que pueden tener una base real independientemente de que luego las cosas hayan salido como han salido porque a lo mejor pues las hemos jodido nosotros Bruno podría ser podría ser como él ha dicho el pacto acaba y nosotros la jodemos que podría ser que es lo que pasa el que va a ser vicepresidente de los Estados Unidos es una persona que defiende estamos en un congreso luego te voy a hacer terapia del creacionismo que es lo que defiende el antiguo testamento que es lo que se defiende el arca de la de antes es lo que defiende el génesis que existe el creacionismo que alguien llegó aquí y no hizo especies que las especies ya estaban y eso es una barbaridad y se va a instaurar y se va a enseñar en las colegios en las escuelas bueno Bruno pues chico preséntate al presidente yo que sé yo creo que lo que comentaba esta mujer que era muy interesante va por otro lugar completamente distinto a esto yo estoy de acuerdo contigo bueno pero eso eso sí que tiene mucho misterio y tiene muchas implicaciones filosóficas yo creo yo creo que Laura con lo que ha comentado que es sensitiva según se está creando el ambiente dentro de nada va a notar algo que sí que vemos a los animales como algo absolutamente inferior a nosotros como máquinas y que los maltratamos de mil maneras igual que hace unos siglos no se consideraba a los esclavos negros seres humanos ni siquiera se consideraba que tuvieran alma por lo tanto un buen cristiano un hombre que seguramente era un buen vecino un tipo que ayudaba a la gente de su localidad etcétera etcétera había libertad de maltratarlos y de hacer cualquier cosa y exactamente lo mismo estamos haciendo con los animales pero Miguel la esclavitud es solo patrimonio de la gente que tiene alguna creencia pregunto no 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 pero porque Stalin no tenía ninguna creencia que se sepa pero en la antigua Roma en la antigua Roma con una con una religión politeísta la mujer era igual o peor de considerada que con el cristiano y si volvemos al misterio y nos dejamos de política si yo estaba hablando de la cara de la alianza efectivamente yo estoy diciendo que pero si es decir vamos a hacer una prueba hay una teoría que dice que cuando 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 una mayoría de personas dicen blanco y una dice negro la que está equivocada es la que dice negro ¿cuántos de aquí creen que detrás de la cara de la alianza hay algo real sea lo que sea Bruno lo siento mira a mí la opinión de la mayoría la mayoría ha elegido a Donald Trump y a mí sigue sin importarme la opinión de la mayoría cuando la mayoría está equivocada o se está comparando con los votantes de Donald Trump yo no sé si se merece un aplauso le voy a tirar un anzuelo a Bruno yo le abuchearía es decir si salimos a la calle la mayor parte de gente no cree en nada Hitler llegó al poder por métodos democráticos ilegítimos y europeos pero Donald Trump pregunto Donald Trump se diferencia mucho de Hillary Clinton políticamente muy pocas cosas bueno pero Trump hace inteligente a Bush y esto ya es importante no pero Bush y Trump creían en el arca de la alianza hablaban mucho de eso por Dios y estaban todos los días hablando oye vamos a bombardear Irak joder y un socialdemócrata pero estamos hablando del arca de la alianza ha generado una serie de creencias todo lo que aparece no digo el arca de la alianza digo todo lo que aparece en el antiguo testamento ha generado una serie de creencias que han sido malas te vuelvo a decir es decir no tienes primero que tomar los textos religiosos como si fueran tratados de historia eso es lo primero eso es lo primero y fundamental segundo tienes que respetar que es fundamental respetar que haya gente que siga el judaísmo que siga el cristianismo en cualquiera de sus vertientes o que siga el islam tienes que respetarlo fundamental y yo lo respeto pues no da la sensación pido lo mismo que respeten a que a ti al que no piensa en eso Bruno lo respetamos pero no atacamos efectivamente como que no me atacan los esclavos eran porque el antiguo testamento lo decía claro que se les ha había esclavos antes del antiguo testamento había pero es que insisto no hay una fecha para el antiguo testamento hay una tradición que no sabe te has enrocado de todas formas es decir te vuelvo a repetir no te tomes los textos sagrados como si fueran tratados de historia pues lo mismo digo pero si quédate con la posibilidad de que es una tradición fantástica y preciosa y bonita pero es falsa bueno los dos tenéis razón los dos tenéis razón y se puede tener una cosa no quita la otra los dos tenéis razón ¿sabes lo que pasa? que como yo se creo en esto vivo más feliz él no si te parece Bruno por la hora que es si hay alguien que quiera hacer una pregunta que bonito es vivir soñando y que los sueños se hagan realidad vamos a trampear el tema es que en realidad no era tertulia era debates no se ha olvidado por favor saca las pastillas azules si buenas noches bueno buenas buenas si hombre si son buenas que si hombre si volviendo al cristianismo y a y dale la burra trigo bueno a mi me interesa es una broma es una broma que soy un cachondo y volviendo a las tumbas de Cristo ya que el cristianismo claramente es una religión basada en un hecho paranormal es muy importante el hecho de las tumbas en uno no en varios si en la resurrección pero también vamos lo de convertir el agua en vino muy normal no es tampoco si cierto o resucitar muertos si también quería preguntaros si se está haciendo algo también en Galilea porque hay varios indicios de tumbas en Galilea y creo que es un una pista que se debería seguir de hecho estuvimos en en la zona del mar de Galilea donde donde se está excavando una amiga además mexicana está excavando allí en lo has dicho tú antes joder en Migdal en Magdala que tiene relación con el lugar donde habría nacido María Magdalena y demás y se ha encontrado una pala ritual una pala de inciensos que se supone es una réplica exacta de la que vuelvo a la arca de la alianza era utilizada en el templo porque es verdad que hay una deriva geopolítica de todo esto y ahí tengo que darle la razón a Bruno de lo que tiene que ver el arca de la alianza y el texto más apocalíptico que veneran los judíos que es el texto de Isaías en el que se revela el Armagedón y por estas fechas los judíos esperan que venga el advenimiento para nosotros segundo advenimiento para ellos el primero porque no reconocen a Jesús como el Mesías que es necesario para ello tiene que encontrarse el arca de la alianza que es como se comunican con su Dios el arca funciona dentro de su templo necesitan erigir el tercer templo de Jerusalén y necesitan conocer las dimensiones exactas que ocupaba dentro de lo que hoy es la esplana de la mezquita problema como lo ha dicho Bruno antes allí el axis mundi la piedra de la fundación porque creen que desde ahí se creó el mundo es digamos sagrada para los musulmanes tercer lugar más sagrado del islam porque es donde el burrito de ala dio el paso para hacer el misraim el sueño el viaje maravilloso es el lugar donde el profeta Jacob para los cristianos tiene la visión de los ángeles bajando por la escalera y se manifiesta la genealogía hasta Joaquín Ana los abuelos de Jesús y lo es para los judíos porque es la roca en la que Abraham tiene que asesinar a su hijo y en el último instante Dios le perdona la vida allí es donde supuestamente se esconde el arca y si se erige el templo significa que llega el fin del mundo ¿quién controla eso? Jordania porque es quien tiene la jurisdicción sobre la mezquita de Omar la cúpula dorada ¿quién tiene huevos a excavar? porque eso es el polvorín de la tercera guerra mundial es cierto muchas gracias ¿alguna pregunta más? allí te has quedado muy callado no le provoques por favor yo lo que quería era que hablarais daros un beso venga venga que ese beso otro más no que ya han matado muchos todo el día aguantándole besos quisiera recargar que cuando algún científico algún investigador descubre algún indicio por leve que sea hay infinidad de casos en los cuales la comunidad científica no lo pone en tela de juicio se han dado muchos casos de que una simple leyenda escrito a lo mejor hace varios miles de años no sé por ejemplo la Ilíada la Odisea la Anábas de Genofonte infinidad de textos antiguos que que no sabemos si son realmente históricos o simplemente son una leyenda sin embargo la comunidad científica no hay nadie no recuerdo haber oído a nadie que lo ponga en tela de juicio sin embargo hay otros otros temas como lo que se ha mencionado aquí ahora mismo que ha supuesto una transformación radical crucial en el curso de la historia y que sin embargo hay gente que todavía sigue poniéndolo en tela de juicio no es que es que no me lo creo es que no sé qué yo es que de verdad pienso que no hay peor ciego que el que no quiere ver pero yo creo que una cosa es la influencia de determinadas cosas en el discurrir de la historia que eso sí que no lo puede negar nadie y otra cosa en mi opinión es que se encuentren evidencias de algo una cosa puede influir sin existir bueno ahí los arqueólogos indican que hay varias formas de tener evidencia no hace falta tener un objeto físico pero no hay ningún arqueólogo que defiende que defienda la historia de Génesis ninguno bueno no estoy hablando exactamente el Génesis es un libro de historia o sea no es un libro no es un libro de historia mira el antiguo testamento es básicamente una historia de un pueblo para unos es el pueblo elegido para otros es el pueblo un pueblo determinado es un libro de historia en el cual como cualquier otra historia de cualquier otro pueblo hay cosas buenas cosas regulares y cosas malas en España en Francia en cualquier país hay cosas buenas regulares y malas y en el pueblo judío exactamente igual hay cosas buenas que nos se supone que están escritas ahí para darnos ejemplo y hay cosas malas que están puestas ahí para decirnos ojo no vayáis por aquí entonces es un libro de historia hay que interpretarlo como tal y no se puede permítame permítame que le interrumpa pero no podemos considerar ni el Génesis ni ninguno de los libros bíblicos ni sagrados un libro de historia además de ser mistificaciones sobre hechos que pudieron ser históricos es un libro de moral es un libro de leyendas y un poco lo que apuntaba Bruno que tiene razón una cosa es el mito y la otra es que hayan artefactos los Hutus y los Tutsis que llevan años de guerra civil se están matando los unos a los otros ¿sabe usted por qué? ¿cuál es la razón de la guerra civil? ambos dos se consideran hijos de Noé ¿ustedes creen que en pliego en siglo XXI alguien tiene que matarse por creerse por ser acreedor de ser un descendiente de Noé? bueno, a nosotros a lo mejor nos parte la cara de risa pero para ellos tiene una importancia ¿en qué se basan? en libros que son creencia se matan porque los colonos europeos les dijeron ustedes son hijos de Noé y ustedes no y cuando dejaron la colonia los dejaron ahí y entonces dijeron tú que me tenías esclavizado y el otro decía sí, pero si hubieron por el otro me daban la quitigazo me da igual ahora vas a pasar por el cuchillo y ya podían llamar a las Naciones Unidas y ya podían llamar a los cascos azules que los dejaron morir un millón de personas a cuchillo y esas creencias y ese odio los sembró Europa ellos antes convivían juntos ellos antes convivían juntos y nunca se habían odiado no se hizo nada porque allí no hay petróleo si hubiese habido petróleo a lo mejor sí se habría intervenido la vida es así y que no hay diferencias entre los tutsis y los hutus que son el mismo pueblo no, lo mismo y ellos se llevaban súper bien sí, se llevaban súper bien antes de que llegara a los colonos europeos yo quería hacer una reflexión con respecto a esto de los textos bíblicos y tal nosotros tenemos aproximadamente creo que son 40 años de constitución española y nos estamos dando cuenta que no vale demasiado y que hay que reformarla ¿realmente creéis que podemos guiar nuestra vida y nuestro futuro por un libro hecho hace 2700 años y en una sociedad neolítica? pienso pues perdóname pero el mensaje de Jesús en esas palabras que dicta en la Biblia sigue tan vigente hoy como hace 2000 años a lo mejor lo que tendríamos que ver es si hemos evolucionado ¿cuántos creedos dentro del cristianismo hay? o sea si realmente fueran unas palabras tan claras no tendríamos 25 lecturas esa es la culpa es de la imprenta la culpa es de la imprenta el problema es el editor el problema mira entre los historiadores hay mucho más consenso en torno a lo que cómo se crea el antiguo testamento cómo se crea el nuevo testamento y qué hipótesis se manejan hay mucho más contexto o sea más consenso y muchas menos discrepancias que lo que hay entre aquellos que defienden la palabra de Jesús como auténtica pero escúchame si yo te digo eso da bastante que pensáis con todos los precios que podemos pensar ama al prójimo como a ti mismo esto se dijo hace 2000 años oye sigue vigente hoy porque son reglas básicas son reglas básicas lo que no hemos hecho es evolucionar porque o no hemos aprendido a leer bien o no hemos sabido encajar el mensaje pero aplicar ese mensaje es maravilloso ahora que me diga Bruno pega tu mujer cinco veces al día lo dice es verdad pues oye a lo mejor esa regla deberíamos de pasarla porque hemos evolucionado evidentemente pues es lo que lo que comento no creo que tengamos que ser prisioneros de un texto escrito hace 2700 años que valía para lo que valía porque también Jesús en uno de los versículos dice que él viene a traer la espada y eso ha servido por ejemplo para hacer las cruzadas eso ha servido para hacer la inquisición por eso siempre todos los movimientos que ha habido radicales dentro del cristianismo han ido siempre con la Biblia como justificación de sus actos y encontraban argumentos dentro de la Biblia para razonar esos actos lamentablemente hay gente que mata por el Barça y por el Madrid a ver una pregunta solo un pequeño apunte de lo que estáis comentando si os dais cuenta cualquier libro Génesis el Antiguo Testamento el Nuevo todo ha sido escrito por hombres con lo cual cada hombre interpreta y pone lo que le interesa o lo que quiere entonces estamos discutiendo sobre un tema que lo ha hecho un hombre lo ha pensado un hombre y ha puesto sus reglas y que unos las seguían entonces claro aquí no es que venga un señor Dios que haya escrito el librito y no lo haya dado sino que ha sido un hombre que dice que le han dicho que me han dicho que os ponga esto básicamente sería esto pero bien ha dicho que se lo ha dicho Dios no, bien ha dicho por hombres así quedan de mal las mujeres que lo han escrito los hombres solo un humilde y me gustaría saber si te referías a hombres como seres humanos o hombres por género no solo un apunte pequeñito y humilde nos hemos puesto a pensar si Moisés recibía unas tablas que Jesús le dictó para que la escribiera ¿creéis que en dos piedras puede haber tantas hojas como tiene la Torá o como tiene el Antiguo Testamento? no señores todo es manipulación del hombre bueno en puridad esas diez reglas son los diez mandamientos bueno es otra historia evidentemente yo soy cabalista estoy con judíos yo soy cabalista estoy con judíos creo creo totalmente en la cábala no creo en el judaísmo y sinceramente tampoco creo en el Antiguo Testamento tal como ellos lo describen pero si te puedo decir que si siguiéramos esos diez mandamientos el mundo no estaría como está no evidentemente pero si me gustaría incidir una cosa porque ¿desde quién escribió todo esto? en realidad son textos revelados y esos son los contactados claro Miguel quiero decirte ¿damos credibilidad a unos y no a otros? ¿por qué hace dos mil años le damos credibilidad y hemos constituido religiones en torno a esto? y hoy día por ejemplo a Adamski a Siragusa la gran discusión primero por un lado está el hecho de ¿quién ha dado a conocer esa información? esos textos porque existen y no el contenido el contenido a mí no me gusta pero que los textos existen y que los perdón que los textos existen y que en esos textos pueda haber cosas interesantes pues no claro que sí fascinantes interesantísimas pero no la verdad absolutamente pero bueno anyway ya va siendo todos queremos descansar hay gente que querrá cenar sí y Mado y yo nos tenemos que marchar rápidamente a la radio además o sea que yo no yo me quedo pero me refiero en el taxi que tenemos en la puerta ella ha venido en su coche otros es que no hemos aprendido a conducir todavía efectivamente mira eso es otro misterio porque hay tantos hombres en el mundo del misterio que no conducís tantos no Bruno que coño Bruno hay más hay Bruno hay Frank tú tampoco tú tampoco tú tampoco hay varios que no conducen hay varios por cosas buenas o sea si Frank y yo no conducimos es porque hay un gilipollas que os llevan coche por eso porque hay gente que nos lleva por eso quiere que vuelva a la tertulia para ahorrarse el taxi y el catalán soy yo bueno gracias a todos por estar aquí y mañana nos vemos otra vez a las 10 y y y y y y y y